Este es el futuro. A ver si cambia la pantalla. El de cansabrazos es lo bueno. Cuando usted está manejando, te pasa los cambios y te reposa su brazo ahí en el lado derecho donde te pasa los cambios. Entonces, en este vehículo originalmente no lo trae. Se paga 288 euros por uno original, o sea, uno que viene específicamente para el vehículo. Pero yo encontré uno en Amazon que es específicamente para este tipo de vehículo que cuesta solamente 60 y algo. Entonces, la idea es hacer la instalación. Yo voy a explicar cómo hacerla y luego en primera persona, first person view, yo me pongo la cámara en la cabeza. Y yo voy a tratar de hacer la instalación yo. La primera vez que lo hago, no me siento muy confiado en que me vaya a salir bien a la primera. Pero, vamos a intentarlo. Vamos allá. Ok, el unboxing. Yo lo abrí ya solamente para ver que estaba todo, pero... Ok. Ok, este es... Esta es la pieza. Esta es la pieza. Un negro... Vamos a decir, un negro clásico. Se abre aquí. Ahí no se ve bien, pero es más o menos profundo. Bueno, que tengo una idea. Mira la profundidad más o menos. Aquí tenemos la base. Base redonda. O sea, esto es lo que va... Aquí. Pues no se cuenta. Luego, esta pieza es la que va aquí. Y luego... Sabemos que tenemos que... Ponerle los diferentes tornillos que trae. Los diferentes tornillos que trae. Entonces, no... Bueno, si hay un manual de instrucciones... Obviamente, aquí hay cuatro tornillos. Los cuatro tornillos, me imagino que van a ser... Esos son seis. Esos son seis. Esos son... Cinco tornillos que van allá abajo. Para que tengan una idea. Hay cinco tornillos que van allá abajo. Te dan seis por si acaso. Y después te dan cuatro más. Aunque aquí te dan... Algunos más que cuatro. Pero aquí te dan... Cuatro más. Entonces, hay un tornillo... Que es... En el que se va a agarrar el centro. Que es... Estoy buscando... Donde va agarrado esto. Un tornillo un poco más grande. Así que nada. Vamos a ver cómo va con eso y... Si me preguntan, me la tiran en los comentarios. Ok, entonces... Ahora vamos a empezar con la instalación. Lo primero es... Esta base... Se le pone el tornillo que va aquí. Ok, tenemos que hacer un tornillo que va aquí. Aquí. Hay una sola caída para esto. Déjame ver. Exacto. Ven, solamente hay una sola caída. Aquí vamos a poner el tornillo más grande. Que es el que trae... El saquito negro que está aquí. También hay unos tapones también para cubrir... Una gomita para cubrir... Los tornillos que no se vean. Y una arandela. Así que... El primero es este. Quedan a ser los hoyos que van aquí adentro. Son cinco hoyitos. Ok, aquí hay un tornillo. No se ve. Ese tornillo lo vamos a sacar. Que con ese tornillo es que vamos a agarrar... Para... Esta parte. Queda bien derechito Nítido Y bueno es suficiente Hay que ponerle Los que siguen son estos Que yo creía que eran 5 Había que ponerlo pero no Estoy seguro para otro tipo de modelo Solamente se ponen 4 Para entrar estos Hay que hacer fuerza Porque tú tienes que traspasar el plástico Para que quede bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí está La primera parte El tornillo que trae De origen de fábrica Y 4 tornillos que lo van a agarrar Entonces A esa base ya le pusimos Esta parte plástica Nada y solo nos queda Poner los 4 tornillos Que faltan aquí Que son los negros Y que para estos Si incluyeron la llavecita Que es esta Que está aquí Tiene su taponcito ahí Ready Tiene su taponcito ok, ya terminé promedio de instalación 15 minutos si tienen un detonillador eléctrico le va a ir mucho más rápido es un poco incómodo ponerlo los detonillos esos que van aquí pero bueno, ya están puertos y esto es para que baje y suba de una forma más cómoda y más fácil ok, entonces, resumen ahí está instalado 15 minutos cuesta 64, creo yo 64 euros instalación bastante fácil pieza sobre pieza sobre pieza no hay que desmontar nada si vamos a bajarlo aquí y podemos abrir siente cómodo y hay espacio obviamente para poner lo que deseamos poner que eso es la razón principal por la que yo lo necesitaba porque hay cosas que no me gusta que se queden visibles o por ejemplo que en el trabajo que está allá antes no me gusta que esté visible me gusta que se mantenga ahí y ahí se ve bien se ve bien la calidad calidad aliexpress calidad muy barata calidad negro se combina con el interior el interior mío es negro, blanco y gris y ahí no hay nada más que decir yo creo que una instalación bastante rápida y sencilla bien alguna crítica de este producto decían que quedaba muy lejos para quince el brazo obviamente yo soy una persona que mide 5 pies 10 pulgadas serían unos 178 centímetros y a los dominicanos nos gusta estar siempre atrás en los vehículos lo único que este vehículo es mecánico y hay que tratar de mantenerse cerca de del clutch y del acelerador y el freno así que bueno aquí es un poquito diferente la historia el asunto es que aquí está mi mi reposador ahí está no baja para bajarlo tendría que presionarlo entonces baja eso se siente en mala calidad ese clip sinceramente así que voy a tratar de no joderlo mucho y ahí tengo mi reposador incluso no no me molesta para poner la emergencia eso es algo que algunos reposadores tienen que son demasiado largos y te molesta cuando tú vas a poner la emergencia por ejemplo el Q4 que está allá afuera tiene ese problema que para subir esto al máximo entonces el reposador uno tiene que inclinarlo hacia atrás por ahí está instalado sencillo puedo guardar mi cosita aquí como quería nítido carnet de trabajo cable USB memoria y pan nada rodando si tengo llave de la casa también nítido reposo pasa la velocidad si me echo un poquito más adelante déjame ver ahí tengo un poquito más más hacia adelante y como quiera reposo exactamente donde tengo que reposar así que nada le voy a dar unas 5 estrellas vamos a decir este producto es fácil de instalar barato con relación con el original y tiene vamos a ver con el pasar del tiempo como le va pero tiene una mínima calidad para decir que bueno si le gustó el video denle like comparte si usted cree que le puede seguir a alguien más no olvides suscribirse a mi canal para más videos de este proyecto hasta la próxima no olvides suscribirse a mi canal no olvides suscribirse a mi canal no olvides suscribirse a mi canal